Gracias jóvenes por ser como son, gracias porque ustedes nos dan la esperanza, gracias por toda su creatividad e innovación, gracias a los maestros, a las maestras, a todo el personal, porque esta prueba, esta muestra nos está diciendo de lo que somos capaces y de lo que podemos seguir haciendo. No dejo de sorprenderme por la creatividad que demuestran los alumnos y alumnas apoyados por su personal, por los profesores, por la dirección. Hoy, según me informan, dicen que hay 550 trabajos allá adentro en nuestro gimnasio, en nuestro auditorio. Queremos mostrar, no solo a la comunidad universitaria, no solo a los invitados, no solo a la misma prensa, a los reporteros que nos acompañan, sino a la sociedad poblana, lo que esta universidad iberoamericana de Puebla está haciendo y tiene la capacidad de seguir, digo yo, pisando fuerte en nuestra zona, en nuestra región. Me parece que cada trabajo y lo que está detrás del trabajo, que es cada uno de ustedes, están siendo los ladrillos de estos puentes que queremos construir hacia el futuro. Ustedes, cada uno, tiene que ser consciente de que juntos, uno tras otro, ladrillo tras ladrillo, vamos estableciendo estos puentes súper necesarios para una sociedad distinta. Como bien sabemos todos, esta universidad no solo pretende capacitarlos en una disciplina que ustedes mismos han escogido desde el inicio de su carrera, sino quiere darles una mentalidad diferente, quiere transformarles el corazón, porque solo eso me parece que le puede dar sentido a nuestra universidad. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que caigan en la cuenta que su título que van a adquirir en el aire, pues van a merecer al final de sus estudios, no tiene que ser algo privado, un título para mí, para mi satisfacción, para mi propio desarrollo, sino tiene que ser público, encargado, comprometido con el desarrollo de la sociedad. Son proyectos interdisciplinarios, son muestras, son evidencias de lo que estamos haciendo, pero detrás cada proyecto tiene que mostrar su responsabilidad, sus valores y su conciencia, como dice el Papa, de comprometernos para una sociedad diferente. Podemos tener muchos conocimientos que solo van a amparar a la parte más privilegiada de la sociedad o podemos tener conocimientos, compromiso y responsabilidad que va a ayudar de ver a esta sociedad que se transforme.